Nunca nos habríamos encontrado en la vida real, porque somos muy diferentes. Bien, pero ¿a qué te refieres? Pues me gusta bailar, ella juega fútbol, así que jamás habríamos coincidido en el mismo lugar. Ya puedes abrir los ojos. No puede ser. Te ves conmovida. Sí, así es. Siento que soy extra de una película victoriana. Es fascinante. Te dejaré con Ava e iré a ver cómo va tu adorada prometida. Creo que irá de maravilla con el tema del bosque. A Vicky le encantará. Luz es totalmente increíble. Tu figura es asombrosa. No vayas a abrir los ojos hasta que te diga. Quédate aquí. Estoy muy nerviosa. Lisa y yo tenemos estilos muy diferentes y solo quiero que todo esto salga bien. Ya puedes abrir los ojos. ¿Qué opinas? Es hermoso. Creo que jamás habría elegido usar este vestido. ¿No? No, pero la verdad me gusta mucho. Me encanta, en serio, es adorable. Me encanta. ¿Sí? Parece sorprendida. Lo estoy. Siempre me ha preocupado mucho esta parte de aquí. Mis brazos son un poco... ¿Fuertes? Fuertes, sí. Y quiero que se vean más... femeninos. No hay nada en este vestido que no sea femenino. Intento esconder esto donde sea. Y al parecer mostrarlo tiene el efecto contrario. Se ve hermoso. ¿Por qué no ustedes dos, tú y tu adorable prometida, ven cómo combinarán sus vestidos el día de la ceremonia? Desde luego. No es común que dos novias se vean con sus vestidos de boda antes de la ceremonia. Muy bien, chicas, pueden salir. Queremos la opinión de ambas para estar seguras de que los vestidos se vean muy bien juntos. Ahora ya pueden ver cómo lucen. Hola. Es un escato pronunciado. Sí que lo es. Se ve completamente deslumbrante. Bien, gracias, chicas. Estoy nerviosa, pero emocionada, como toda madre. Es tu sueño ver a tu hija en un vestido de novia. Muy bien, chicos. ¿Están listos para ver un combo doble? Salgan, chicas. Guau. No puede ser. Ya pueden tomarse de la mano. ¿Quieren girar y ver qué opina su familia? El vestido de Vicky es absolutamente hermoso. Tiene el estilo liso que le encanta, pero con un diseño floral que va perfecto con el de Lisa. Pero no me gusta mucho el vestido de Lisa. ¿Por qué? Siento que no es tu estilo. Está bien. Estoy de acuerdo contigo, Dave. ¿No te gusta? No. No va contigo. Ay, ¿y ni siquiera el color? El color es lindo, sí, pero no es algo que te imaginé usando. Me gusta mucho la forma. Sí. Pero el escote está muy pronunciado. No hace rato sería mejor. ¿Qué opinas, mamá? Amo el de Vicky, pero no me gusta el de Lisa y tampoco la cinta. Ay, vaya. La reacción de mi séquito no es exactamente lo que esperaba. Yo opino que necesitas algo más grande. Sí, no sobresales con esto. Me siento satisfecha. Me encanta. Es un gran sentimiento. Pero si yo me siento bien, quiero que Lisa se siente igual con su vestido. Hasta que Lisa no haya aceptado su vestido de novia, no creo que Vicky le diga que sí a un vestido. Ya casi logramos lo que quiere Lisa Joe. Creo que lo que nos hace falta es ese elemento de... de diosa. Tiene encaje, pero separado del vestido. Y debe sentirse completo. Creo que encontramos algo. Oh, vaya, eso lo veo. Sí, el encaje es muy atrevido, ¿no crees? Oh, cuenta una gran historia, ¿no es así? Es glorioso. Que se lo ponga y veamos cómo lo luce. Sí, vamos. Supongo que no te puedes sentar con ese vestido. Sé cómo es Lisa y me hará esperar todo el día hasta que encuentre el vestido. Solo pasaré el rato aquí. Considerando el tiempo que he invertido investigando los vestidos que quiero probarme, Vicky aparece hoy y se ve fantástica con todo lo que Gok le ha puesto encima. Es algo irritante. Siento la presión, así que espero que este vestido sea el correcto. En verdad estoy temblando. ¿Puedes abrir los ojos? Sí. Voy a llorar. Me encanta. En verdad me encanta. Jamás había creído en ese sentimiento que tienen las novias cuando ven que el vestido de sus sueños existe. Y hoy lo viví. ¿De verdad se siente como si pudieras casarte mañana? Sí, por supuesto. Solo espero que ella venga. Lisa, Joe, acércate. No puede ser. Hola. Voy a llorar. Pienso que se ve poderosa. Pienso que se ve increíble. Me encanta. Vas a arruinar mi maquillaje. Este vestido es un Willow Bee de Waters y el precio es de $2,140 dólares. Y chicas, debo decir que esos dos vestidos fueron hechos para estar juntos. ¡Guau! Es absolutamente espléndido. Ese es un vestido deslumbrante. Ay, no puedo creerlo. Sigo llorando. No creo que haya otro vestido mejor. Es el indicado. Se ven hermosas juntas. Ahora tengo una pregunta muy, muy importante que hacerles a ambas. ¿Le dicen que sí al vestido? Sí. ¿Qué dices tú, Vic? Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!